Siempre le toca bailar con la más fea Ye, 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 ye Pero no hay otra que baile como ella Ye, 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 ye Bailando twist, bailando rock Bailando cumbia, ella es un primor Pero le toca bailar con la más fea Ye, 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 ye Siempre está sola y esperando Y será porque no la mirar Pero es muy feliz al bailar Con alguien que no vea su verdad Ni su corazón, ni su soledad Siempre le toca bailar con la más fea Ye, 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 ye Pero no hay otra que baile como ella Ye, 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 ye Con tanto rock, con tanto twist Ya no está sola pues lo tiene a ella Y él la quiere aunque sea la más fea Siempre le toca bailar con 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 la más fea